Se está jugando el metro de novena en la cancha 6 de Roca. Partido entre Lucas Pini que está sacando 1-0. 15-0 contra Marcelo Harris que está de este lado. 15 iguales, pelota en la red. Pifia de Marcelo. 30-15. Con el marco le pega y le sale un puntazo Marcelo. 30 iguales. 15 iguales de lobeiano. 16 iguales. Ah, era buena la intención de Marce Se le queda de este lado 40, 30 Parecía doble falta de Lucas Es el game, finalmente Va a armarse 0-2 No, no se le queda de Lucas No, no se le queda de Lucas Buena devolución de Marcelo Llega con lo justo Dos veces Lindo punto Se termina yendo larga la de Lucas 15 a 0 Informó de la cancha 6 De Parque Rojo para el circuito de tenis Felipe Legones